...rebotes y más rebotes, así es el canguiamp... ...un original deporte al que en este pueblo de Granada... ...ya están enganchados. Una vez que los pruebas hay gente que ya solamente viene al canguiamp. La gente general se lo pasa bomba porque es que es súper divertido. Y que quemamos mucho más. Con sólo 45 minutos de ejercicio se queman un 25% más de calorías... ...que haciendo cualquier otra actividad. Se suda mucho más y se quema bastante más... ...pero es muy entretenido y muy divertido. Y si quieren comenzar a hacerlo, sólo necesitan... Consiste con estas dos balletas y gracias a esto es lo que asorbe impacto. Aunque surgió en Suiza, los beneficios de este ejercicio... ...ya se han extendido por todo el mundo. Muchos lo consideran incluso la mejor rehabilitación de los ligamentos. Si una persona ha tenido una operación de ligamento... ...le sirve para fortalecer. Pero ojo, porque aunque visualmente les parezca algo muy fácil... ...es un duro trabajo el que se hace. Es agotado, directo para Twitch. Pues nada, habrá que probarlo... ...porque esta forma rápida y entretenida de perder peso... ...llega para quedarse.